En todo el mundo no hay estadio más caro que el MetLife de Nueva Jersey. Fueron 1.6 billones de dólares los que se invirtieron para que en 2010 se abrieran las puertas de la casa de los gigantes y los jets de Nueva York. El feudo aledaño a la ciudad neoyorquina está llena de lujos. Con una capacidad de 82 mil espectadores, es uno de los estadios más grandes de toda la Unión Americana que por segunda ocasión recibirá a la selección mexicana en una Copa Oro. Entre los atractivos de este inmueble destaca su fachada que está hecha de aluminio y cuenta con luces que le permiten iluminarse de cualquier color cuando cae la noche. Mientras en su interior cuenta con 218 palcos de lujo y su pasto es artificial. Para esta Copa Oro no obstante se instaló un césped natural para seguir con el reglamento de CONCACAF. Si la pregunta es por qué es el estadio más caro del mundo, mucha parte de la respuesta radica en el terreno en el que está construido, que justamente está a un lado de la antigua Casa de los Gigantes que en cuanto dejó de ser funcional fue destruido y ahora ese terreno se ocupa como parte del estacionamiento de la nueva construcción. Desde que se abrieron las puertas de este estadio en 2010, la selección mexicana se ha presentado en tres ocasiones y en las tres ha ganado. La última de ellas fue en 2013 en un 4-1 sobre Costa de Marfil en un partido amistoso.